Si te paso el pato de ella, voy a meterle como chiquete y va a pegarme Mamillita, tengo una belleza con 500 pañeros de ti, voy a castigar mi madre Lo que nos falta de ser invisible, voy a meter la pita, mamá, me llanto la verdad, ya Llega la loca, mamá, yo sé lo que quiere, ya Ponte la pita, mamá, me llanto la verdad, ya Ponte la loca, mamá, yo sé lo que quiere, ya Siempre suelto a todo, que yo voy a meterle como chiquete y va a pegarme Siempre suelto a todo, que yo voy a meterle como chiquete y va a pegarle